Hola a todos, estamos de vuelta con Flash Madness. En esta ocasión les traigo Super Smash Flash... Flash... Super Smash Flash 2. Bueno, al menos creo que es un 2. Esto me lo recomendó Ramón. Y ya tenía mucho sin grabar Flash Madness, así que... Qué mejor que irme con esto. Que se ve bueno, que está bueno. Super Smash Flash. Vamos a darle en play y a ver qué tal está. Parece una muy buena recreación del Smash. Lo estuve jugando un poco y estaba en training, pero... No sabía cómo salirme de la partida. Tienes que cerrar el juego, y no... Entonces no voy a entrar al training, voy a entrar acá al Stadium. Target Smash. Y bueno, les voy a enseñar rápidamente los personajes. Aquí está Mario. Parece el dibujito del Mario World. Link. Este no sé quién lo habrá hecho, se ve bien hecho. Lloyd. También muy bueno. Un personaje de mis personajes favoritos del Tails. Mega Man, parece Mega Man, parece Mega Man del Mega Man 7. Pikachu. Sonic. Ha. A ver si no me llega el copyright de Sega, porque... La verdad está molestando mucho a Sega con todo lo de ellos. Peach. Bien bonita. Me imagino si es así como se ve en el juego de 10. Donkey Kong. Te odio. Ichigo. Esto parece que son unos dibujitos del... ¿Cómo se llaman? Jump Ultimate Stars. Estos tres han de ser de ahí. Sora. Mira, qué padre. Tails. Siempre me ha agradado Tails. Fox. Fox, también te odio. Wario. Yoshi. Yoshi está muy demasiado feliz ahí. Naruto. Uff. Goku. No, ya perdieron todos contra Goku. Oh no, contra el Black Mage. Mira, qué genial. El mago de Final Fantasy. Inez. Muy bien. Entonces vamos a ver con el Mago Negro. Es el que me interesa. Igual si quieren que pruebe otros personajes, después me dicen y... Hago otro video, no sé. A ver qué pasa. Mira, está bien genial, como parece. Un segundo, dos segundos. Bueno, me imagino que no importa si me tarda. Vamos a ver. Golpes. ¿Con cuál es? Con el P. Con el P hace golpes. Si le presiona más hacia arriba. Lanza fuego. Oh, hacia abajo. Lanza hielo. Hiza adelante. Lanza rayos. Oh. Muy bien, muy bien. A ver, con el especial, ¿qué hace? Hace un tipo de barrera, no sé qué. Ah, un meteor. ¿Tiene doble salto? ¿Esto es un meteor o qué? Creo que necesita a alguien que le pegue para que funcione ese golpe. No, me voy a caer y me voy a morir, ¿o qué? Ah, mira, está genial eso. Ah, el golpe de Chocobo. Quítese. Me imagino que aquí el sentido de este es lo más rápido posible, pero estoy usándolo como para experimentar a ver qué hace. Vamos a intentar dándole con el meteoro. Bueno. Mmm, muere. Mira qué genial. Otro meteoro. Ah, no, este me teletransporta. Ok, ya. El meteoro era para abajo. Y ahora, ¿qué más me falta? No veo qué me falta. Me teletransporto. Pase acá. Andale, este es el que faltaba. Shuriken. Eh, qué genial está el mago este. Y bueno, ya es todo. A ver. ¿Y esto es como les bloqueo o qué? No, pues quién sabe cómo sea. A ver, guac. Grupo. Bueno, aquí. Me imagino que aquí estas son las peleas. Bueno, ya vimos al mago. Vamos a ver ahora quién estará bien. Ah, y no sé. Vamos a ver a Sora. Se ve que soy bien fanboy, ¿verdad? De Square. Vamos a poner a... A Lloyd. No, a quién estará bien. A Peach. Vamos a poner a... Tails. Y vamos a poner a... Que estará bien. Mega Man. Vamos a ver qué pasa. Dos minutos. Dos escenarios. Mira, está bien genial. Planeta Namek. De Dragon Ball. Ja, ja, ja. El Hidden Leaf Village. De Naruto. El Hueco Mundo. De Bleach. Marshville. De Avenue Mal Crossing. Shadow Moses. Torre de la Salvación. Ah, mira qué genial. Castillo de Willy. Castillo de Willy. Ah, muy bueno este. Central Highway. Mega Mania X. Twilight Town. Ah, mira, muy bueno también. Oh, el Templo del Caos. Sky Sanctuary. Casino Night. Green Hill. La nave clásica de... Uh, qué recuerdas. Dream Land. Pokémon Stadium 3. Cretaria. Metroid. Nunca fui mucho de Metroid. Airbound. Mira. Foresight. También me gustaba mucho este escenario. Rainbow Root. Root. Hero Temple. Uff, me la pasaba en Hero Temple también mucho. Temple del Tiempo. Wario Ware. Prince of Castle. Esto ya aparece en escenarios del Smash. Este no lo recuerdo. Yoshi. Este sí. Este también. Waging Room. Eh, Final Destination. Vamos a hacer la clásica en el Final Destination. Y luego veamos otros asesorales. Dos minutos. Vamos a ver si no. Pierdo. Quítese. Tails. Coma. Llave. Coman llave. Uh, está como que bien caótico este. No sé qué estoy haciendo, pero bueno. Uh, me voy a morir. Oh, la computadora me odia. Y ya me morí. Soy un novatísimo. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Fuego. Ah, tome. Como que ha de ser más divertido con otro jugador. Pero... Igual y después lo pruebo con alguien. Está muy caótico. Ah, coma llave. Bulmerang de llave. Muy bueno. Como que ha de ser muy molesto para andar aventando cosas. Ah, sí. Se me olvida siempre cubrirme. Es el dodge. Ándele. Ah. ¿Qué es esto? ¿Una pokebola o qué? Una bomba. A ver si no hay copyright por la música. Ah. El maldito megaman mandó a todos a volar. Ah, coma. Ah, mira. Hay como rebota en la pantalla. Oh, oh, no. Hey, calmado. Ah, energía. Cúrame. Como que tengo que spamear el boomerang este de la llave para... De lejos. Coma llave. Coma. No. Esta maldita cosa no se desaparece. No me va a dejar en paz nunca. Déjame salir. Qué caos. Ah, mira la espada. Ya perdí. Ah, no te caigas. Ah, ganó Peach. ¿Está bueno esto? ¿Cuántos puntos tuve? Cero. Peach estuvo uno. Ah, bueno. Estuvo parejo. Muy bien, está bueno. Vamos a ver. ¿Qué usamos ahora? Vamos a poner a... ¿Quién estará viendo? Lloyd. Se ve bueno, interesante. Y si los pongo a todos random para ver quiénes salen, salga que tenga que salir. Eh, vamos a ver. ¿Qué otro escenario vemos? A ver. Quiero ver uno de estos de los que son... Vamos a ver el castillo de Willy. ¡Ah, qué genial! ¡Ja, la musiquilla! Ese Yoshi como que está muy gigante. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde hay Yoshi? Tú y yo, aquí en la esquina. ¡Venga! ¡Ah, no! ¡Ah, Goku ya se murió! Kirby que le ganó a Goku. La ironía. ¡Ah, nada de Kamehameha aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Coma, bestia! ¡Ay, va a ganar Goku por puntos! ¡Ah, no! ¡Ah, no se murió! ¿Por qué? ¡Déjame en paz! Tal vez si me cubriera. ¿Qué hace este poder? ¡Oh, me agarró Goku! ¡Uy, me empezó a dar de paliza! ¡Ah! ¡Tiger Blade! ¡Tiger Blade! ¡Ja, ja, ja! ¡Están muy buenos! ¡Ah, como los lancé para allá! Bueno, me están quitando todos los puntos. ¡Ja, Sonic Thrust! Como que hay que ver qué hacen las habilidades primero, luego ya peleas. ¡Coma, coma, espada! ¡Coma, espada! ¡Ja, ja, ja! Esos gritos de kirby. ¡Tiger Blade! Como que hay demasiadas cosas al mismo tiempo que no... Los sonidos a veces no suenan. Lo único que escucho es Yoshi. Y se acabó. Maldito Yoshi te odio. Ganó por... ¿qué? Un punto. Yo quedé en cero y los otros en menos uno. Muy bien, muy bien. Ah, ¿qué hice? Pues ok, está bien. Bueno, ¿qué otro probamos antes de irnos? Yo creo que probamos otros dos y ya. Ichigo. Está bueno Lloyd, pero... Como que hay que ver las habilidades. El mago este me gustó. Es el que estuve probando y me gustó mucho. Vamos a ver si les puedo ganar con el mago. ¿Qué otro escenario? Vamos a ver otro de los nuevos y luego en el siguiente uno de los viejos para ver qué tal está. Que estará bien. Ay, quiero ver este. Nada, vamos a ver este. Oh, está bueno. Ah, no. Ah, coman hielo. Como que esto es para estarlos bombardeando de lejos. Como que esto es para estarlos bombardeando de lejos. Ah, coman hielo. Ah, coman hielo. Coman electricidad No sobra, déjame en paz Meteoritos Coman meteoros Meteoros coman de lejos meteoros Creo que fue muy lejos Toma, estoy chiquitito Se aprovechan de mi, que soy pequeño Ah Ese teleporta bueno Coman electricidad, digo hielo Dije todos los elementos menos el que es Ah, tengo que agarrar este No, es mío Ay, me mato Bueno, igual se los voy a quitar Porque si no, se van a curar Ah, ya no Necesito quemarlos a todos Eso ¿Qué está haciendo ahí arriba este? Ay, 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 ay Vamos a agarrarlos Ah, ¿con cuáles? ¿con cuál? Ah, me falta hacer el agarre también Ah, salí volando ¿Por qué? No tenía tanta vida Ah, dagazos Coma dagazos Phase 1 Demia 5 Ni 5 3 2 3 Aquí me van a encargarlo... ¡Ahhh! ¡Solentendo! ¡Ah... sí! ¡Gané! ¡Baja! Que pro... Ha... 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 Neely... Está buen machito este, como que está muy molesta de lejos Ok, y el último... ¿Quién es más de último? vamos a hacer un clásico, vamos a usar Link ha de funcionar igual que en todos los Smash y un escenario clásico que estará bien, Herold Temple para hacer... o este no sé si es original o no pero... o cual otro estará bien Metroid, Fairbound Final Destination? que más clásico puede haber que Final Destination? vamos a ver se siente bien raro pues si, si pelea como en el Smash, pero se siente bien raro oh, calmado, calmado tengo que jugar como mi amigo, no me maté yo solo muere no, no sé usar a Link, se siente bien extraña obviously, se siente bien extraño y ese Pikachu se viene extrañando extraño, como que bien rimpiado del juego de Super Smash ¡Ándele! ¡Ándele! Pues ni modo, si todo falla, spamea el mismo ataque siempre como que está bien tosco el lichido ¡Ándele! ¡Cómanos dos! ¡No! ¡No me mates! ¡Cóman espada, láser! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Me hice gigantesco! ¡Cóman espada! ¡Viva! ¡Boomerang! ¡Ah, otro sudden death! ¡No me va a matar! ¡Ah, o no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues bueno! ¡Lo que no sé es cómo desbloqueo los otros tipos! ¡Ah! ¡Dice reglas! ¡Ah, mira! Aquí le puedes cambiar el tiempo y las vidas y todo eso ¡Que el daño sea por 20! ¡Ja, ja, ja! ¡De un golpe te mueras! A ver, ¿qué más hay? ¡Solo! ¿Cómo desbloqueo los otros? No sé A lo mejor tengo que hacer un buen tiempo aquí y luego ya sale el otro y así Según tengo entendido también puedes desbloquear un personaje secreto Creo que tienes que ganar una partida con cada uno y luego sale otro aquí, Capitán Falcon Pero pues igual lo hago fuera de grabación o algo, pero bueno Si quieren ver más partidas con algún personaje en especial me dicen y lo grabo Igual no duran mucho, dos minutos Háganme una lista, o igual escojo cinco personajes y hago otras cinco partidas o algo Para probarlos a todos, a ver qué tal Y bueno, gracias por ver Y los dejo... Con Coco Gracias por ver, saludos a todos y sale, bye Ah, no, ya sé qué hacer antes de irme No, yo quiero ser Goku Qué mejor que... Irnos con esta canción Ah, yo soy Wario y él era Goku, me equivoqué Pero bueno, yo los veo después Gracias, muchas gracias por ver, saludos a todos Y sale, bye